Saludos amigos de Diaconía Multimedia, nos encontramos en una ocasión más en lo que es un diálogo con nuestros obispos. En esta oportunidad me encuentro con el Monseñor Edmundo Abasto Flor, el exarso obispo de la Arquidiócesis de la Paz. Bienvenido Monseñor. Muchas gracias, me alegra mucho hablar con Diaconía Multimedia y a través de ella con todos ustedes, amables televidentes que ven este programa. En esta ocasión es momento Monseñor de conocer un poco más acerca de usted, de su vida, de la trayectoria que usted tiene como obispo de la Arquidiócesis también. Pues quisiéramos que usted sea quien se presente, quien nos cuente un poco acerca de su familia, por cuántos hermanos está compuesto, su familia, su mamá, su papá, de dónde viene y todo esto. Bueno, yo he nacido en la ciudad de Sucre y mi familia también viene de Sucre de hace algunas generaciones y anteriormente de Potosí y también de Santa Cruz. Yo tengo nueve hermanos, mis papás nos han educado con toda buena voluntad, con todo esfuerzo y no sé cómo han calculado porque somos dos hombres, dos mujeres, dos hombres, dos mujeres y al final se ha quedado un hombre solito. Pero eso nos ha ayudado mucho porque como éramos de la edad muy cercana, tanto los hombres como las mujeres nos hemos apoyado pues mutuamente entre ambos y además de ser hermanos, éramos amigos, muy amigos, lo seguimos siendo. Ha sido un regalo de Dios para nosotros el que tanto el papá como la mamá nos hayan educado en la fe cristiana desde muy pequeños. Yo he hecho mi primera comunión a los seis años, ya se podía entonces hacer a los seis años. Y sí, la vida de mi familia ha hecho que nos eduquemos dentro de la visión católica, visión cristiana de la vida, de la existencia y que pensemos en ayudar a los demás, en preocuparnos por los demás, en ver cómo la vida de cada uno no es para sí mismo, sino para poder servir en algo a los demás, a la iglesia, a la sociedad. Todos hemos vivido ahí en Sucre, hasta jóvenes, mis papás han vivido, mi mamá, hasta que yo había cumplido 23 años. Mi papá ya mayor también me ha acompañado como sacerdote, como obispo y como arzobispo también aquí. Una familia normal, una familia numerosa, en la casa veníamos con nuestros amigos, con nuestros compañeros y era una bulla grande, porque cada uno traía a unos otros, estábamos aquí en un lugar, en otro lugar de la casa. Y recuerdo como mi papá decía cuando le preguntaban sus amigos o así, Alberto, ¿y esta bulla no te molesta? ¿Cuál bulla? decía él. Eso es música para mí. Era como una escuela grande ahí dentro de la casa. Y bueno, entré a la escuela Colegio Sagrado Corazón, llevada por los jesuitas. Y algo interesante, los jesuitas tenían un grupo vocacional de niños, éramos pues niños. A mis diez años estaba en el grupo vocacional y había chicos de quinto de primaria, de sexto de primaria y alguno de primero de secundaria, así pequeñitos, ¿no? Vocacional, para hablarnos de Dios, para hablarnos de la llamada de Dios, etc. Y al acabar el quinto de primaria, yo les dije a mis papás, al año quiero entrar al seminario. Ellos sorprendidos, ¡ah, hijo, qué interesante, qué bien! No me dijeron mayor cosa, pero después me enteré de que habían consultado. Habían consultado a otros sacerdotes amigos a ver si era bueno o no dejarme entrar al seminario. Dos de los padres les habían dicho, déjenlo entrar, van a ver cómo a los dos o tres meses se va a salir ya y no va a haber ningún problema. Pero los dos o tres meses se volvieron doce años, hasta que acabé la formación del seminario. Primero la formación de la secundaria y luego el seminario mayor que empieza con la filosofía y la teología. En Sucre hice cinco años del seminario menor y tres años de filosofía. Y luego mi obispo, posteriormente cardenal Maurer, nos dijo a dos de los seminaristas, que posteriormente fue el padre Juan González, director del seminario de la Facultad de Teología también en Cochabamba, que teníamos una beca para ir a estudiar a Roma. Y entonces nos mandó a Roma a estudiar allá con el rector de nuestro seminario. Disculpe, monseñor, ¿y fue en este grupo vocacional de Nascita donde nace su nutrición, o es que usted ya lo consideró desde la primera comunión, es decir, cumplió seis años por la familia que usted ya tenía? ¿Cuándo es que usted, y cómo es que siente este llamado a su vocación sacerdotal? Bueno, sentí el llamado, sin darme cuenta, cuando tenía cuatro años, quizás cuatro o cinco años, pequeñito, porque en la casa vivía la mamá de mi mamá, la abuelita. Y la abuelita todos los domingos nos decía, prepárense para la misa, prepárense, vengan, les voy a ayudar. Y nos ayudaba a lavarnos, a prepararnos, a arreglarnos, para ir a la misa temprano a Santo Domingo, nuestra parroquia, a las siete y cuarto de la mañana. Siempre ha sido la misa así, y ahora también, si ustedes van a Sucre, pueden encontrar la misa de las siete y cuarto. Nos íbamos allá, y al regreso mi abuelita, muy interesada, ¿Qué ha dicho el Padre? ¿Cómo ha sido? Han rezado, ha sido lindo, han podido cantar, interesada por ir a la misa. Ella no podía, era enferma, yo no sé hasta ahora qué enfermedad tenía, pero no podía salir de la casa. Y entonces, en la casa se desesperaba por ir a la misa, pues, pero no podía. Ustedes eran los portavozes de los... Claro, el Padre ha dicho esto, el Padre ha dicho lo otro, y a mí, eso sí, yo sentí una vez tanta pena por mi abuelita, que le dije, abuelita, si quieres, yo te lo celebro la misa. Sin saber de ordenación, ni de seminario, ni de nada, ¿no? Uy, ella feliz. Me hizo unos ornamentos de estos visillos de las ventanas, me lo preparó una túnica, una sotanita de los visillos, y preparó todo para hacer, una mesita para la misa, etcétera. Y yo agarraba el misal, apenas deletrando un poquito, pero según yo, yo estaba celebrando la misa, pues. Y ella muy devota. Mis hermanitos a los lados jugando, queriendo comulgar, porque eran unas hostias, así como las que hay aquí también, unas un poco gruesitas, dulces, que parecen galletas, así grandes, de esas, así, esa usaba, y ellos queriendo que les dé la comunión, que les dé la comunión, jugando. Pero mi abuelita, toda devota, toda devota, como si la misa fuera verdad. Eso a mí se me ha quedado fuertemente en el corazón, pues. Era una cosa subconsciente, tan adentro que a mis once años, a mis diez años y medio, ya dije, quiero entrar al seminario, quiero ser padre, quiero ser sacerdote. Posteriormente, ya cuando tenía dieciséis, diecisiete años, he pensado en lo que pasó y dije, ah, ahí ha empezado a brotar mi vocación. La vocación es eterna, es desde siempre. Y la gente se da cuenta antes o después. Hay personas que recién a sus cincuenta años piensan que Dios los llama para ser sacerdote. Yo me he dado cuenta, mis cuatro o cinco años, sin saber exactamente qué era eso, o por qué era, o cómo era, ¿no? Pero después se ha ido afirmando. Y cuando acababa la secundaria, el sexto curso, que era la vez primero de filosofía, ahí sí, ya más conscientemente, pensé y dije, sí, Dios me está llamando. Me acuerdo todavía en el seminario, Jesucristo, un seminario antiguo, el seminario San Cristóbal de hace trescientos años, en el patio había unas bancas ahí para ver a los que estaban jugando. Yo estaba sentado ahí y ahí pensé por primera vez de forma consciente, Dios me llama para ser sacerdote. Y he seguido, he seguido mi camino, ¿no? Más adelante, antes de pasar a otro tema, don señor, quiero preguntarle un poco esta relación, esta impresión que le ha quedado del cardenal Maurer. El cardenal Maurer ha sido una persona muy entregada, a la vez sencilla, bromista, pero exigente, fuerte, duro, como buen alemán. Él vino muy joven, a sus veinticinco años, vino a Bolivia. A sus cincuenta años, cincuenta y dos años, fue nombrado arzobispo de Sucre. Y ha estado casi treinta y dos años como arzobispo de Sucre, ¿no? Y ha ayudado mucho, en muchos aspectos. Él ha dado una orientación al arquidiócesis, se ha preocupado de los sacerdotes, de los seminaristas, de las parroquias, de llegar a la gente, de predicar. Era misionero, era redentorista, le gustaba ir al campo, le gustaba estar con la gente. Y a nosotros, los seminaristas y los sacerdotes, nos ha dado un espíritu, pues un espíritu de Dios, para seguir al Señor, para servir al Señor. ¿Usted ha sido también el rector del Seminario San José? ¿Hemos visto su foto ahí? ¿Me equivoco? Sí, sí. He empezado a trabajar en el Seminario San José a mis veinticinco años. Poco después de haber sido ordenado sacerdote, y el Seminario San José ha sido mi casa durante quince años. He sido formador primero, parte del equipo de formadores, y luego he sido rector también, durante un tiempo, hasta que he recibido el nombramiento del Papa Juan Pablo II para ser obispo de Potosí. Ahí queremos hacer una pausa, Monseñor, para que también nos pueda contar a todos los televidentes cómo ha sido esta experiencia, qué ha sentido, qué ha significado para usted este nombramiento como obispo. Bueno, era algo muy especial. Yo estaba acabando mi doctorado en Alemania. Ya era sacerdote después de algunos años. Estaba en Alemania, y un día me llama el portero, y me dice, Señor Padre, en alemán, el padre rector quiere hablar con usted, por favor, llámelo a su interno. Llamo al rector del seminario, y él me dice, ah, me han llamado del vicariato general, de la diócesis, y me dicen que llame allá. Llamo, me atiende el secretario, y me dice, ah, le voy a pasar con el señor vicario general, quiere hablar con usted. Hablo con el vicario general y me dice, has recibido una llamada de la nunciatura apostólica en Bonn. Bonn era entonces el lugar del gobierno alemán. No, no era capital, pero ahí estaba el gobierno alemán. Alemania estaba todavía dividida. Llamo a la nunciatura, me atiende el secretario, y me dice, ah, el señor nuncio quiere hablar con usted. Ya que está pasando así toda una serie de conversaciones, ¿no? Hablo con el señor nuncio, y me dicen, lo han llamado de Roma, de la secretaría de Estado. Quieren hablar con usted, llame a tal número. Llamo al número y me dice, de allá de Roma, ya me contestan, el señor subsecretario de Estado, monseñor, un obispo, quiere hablar con usted, pero quiere hacerlo personalmente. Quiere que venga usted aquí a Roma. ¿Cuándo puede venir? Bueno, dos, tres días veré cuándo puedo conseguir el pasaje, y voy cuanto antes. Voy a Roma, y en Roma voy a buscar ahí la secretaría de Estado. La secretaría de Estado es como el primer ministerio del Papa, el ministerio central, ¿no? Pero se encarga sobre todo de las relaciones con los estados. Para nombramiento de obispos está la congregación de los obispos. Como no me llamaron de ahí, yo estaba tranquilo diciendo, debe ser algún problema de Bolivia. Yo era rector del seminario nacional, y a veces habían algunos problemas de relaciones, que el gobierno, de importaciones, o de cosas así, debe ser alguna cosa que me quiere consultar en la secretaría de Estado. Y entonces viene el ministro de Relaciones Exteriores del Papa, y me dice, el Santo Padre lo ha nombrado obispo de Potosí. Para mí fue una sorpresa total. Y le digo, ¿pero cómo usted me dice eso? ¿Acaso esto no va por la congregación para los obispos? Y entonces él se ríe, y me dice, con razón su cara de sorpresa. Se ve que yo hice cara totalmente así sorprendida. Y entonces me dice, para los países que han tenido un acuerdo, un concordato con la Santa Sede, es la secretaría de Estado la que se encarga del nombramiento de los obispos. Y el Santo Padre quiere que usted sea obispo de Potosí. Yo estaba todavía, bueno, me aclaró la situación, pero yo estaba confundido, pues internamente. Y le digo, no quisiera decir que sí ahora, porque sería una respuesta superficial. Me he encontrado de sorpresa, déjeme rezar un poco, para poder dar una respuesta así profunda y más seria. Me dice, ah, ya, claro, por supuesto, me dice, venga mañana, a la misma hora, me busca, y me trae una carta dirigida al Papa, donde le da su respuesta al Papa, porque él es el que lo ha nombrado. Yo más confundido todavía, porque cómo se le escribe al Papa, nunca se me había ocurrido hacer eso. Entonces bajé de la Secretaría de Estado a la Basílica de San Pedro, a la Capilla del Santísimo, estuve rezando un buen rato, y eso ya me calmó, y entonces volví a mi alojamiento en la noche, y ya podía, ya pude escribir la carta, solo que no sabía cómo dirigirme al Papa, porque el Papa tenía una cantidad de títulos, pues, grandes. Dije, el Papa tiene todos esos títulos, porque es obispo de Roma, y entonces escribí a su santidad, Juan Pablo II, obispo de Roma, así, nada más. Y dije que sí, que sí recibí el llamado de Dios, que yo estaba dispuesto, etc. Contesté así, ¿no? Digo esto porque años después me vino una carta de algún personero ahí del Vaticano donde me preguntaban y me decían, ¿por qué escribí obispo de Roma? Parece usted que está rebajando la dignidad del Santo Padre, que es vicario de Cristo, que es metropolita, que es no sé qué, patriarca de Occidente, una serie de títulos, ¿no? Yo dije, bueno, yo he estudiado Sagrada Escritura y sé que todos los títulos que tiene el Papa se originan en eso de que es el obispo de Roma. Cuento esto así en detalle, porque si ustedes han escuchado el saludo del Papa Francisco cuando fue elegido, él dijo, soy el obispo de Roma. El Papa en primer lugar es obispo de Roma y por ser obispo de Roma es pastor de la Iglesia Universal. Sin duda, Monseñor, dejar Cochabamba también ha sido un desafío, este nuevo llamado, aceptarlo también y queremos conocer qué es lo que le ha enseñado esta diócesis de Potosí. A ver, primero, fijándome en eso, ha sido difícil dejar, siempre ha sido difícil para mí dejar lo que estaba haciendo antes. Primero fui vicario en la parroquia de Villa Serrano, en Chuquisaca, y posteriormente fui párroco de Villa Serrano, casi dos años. y me dicen, tienes que ir a trabajar al seminario. Para mí ha sido como mi paraíso perdido, mi primera parroquia. Qué lindo estar en el paraíso, ¿no? trabajar con la gente, ver, llegar, mover a los jóvenes, a los mayores. Hemos hecho caminos con la gente, con los campesinos, como cien kilómetros de caminos a pico y pala. Y la gente que venía de una comunidad, de otra comunidad, cómo ayudaba a la gente en el trabajo, las señoras a preparar comida para los que trabajaban, los chicos, los chiquitos, las chicas, llevando agua a los trabajadores, moviéndonos ahí y viendo la vida de Dios dentro de la gente. Me costó mucho dejar mi primera parroquia, pero lo dejé porque el señor me lo pedía. Fui al seminario cuando me dicen, me dice obispo de Potosí, yo hubiera preferido quedarme en el seminario, pues trabajando con los jóvenes, es otro tipo de trabajo más intensivo, más personal, conocer a cada uno y ver qué es lo que Dios le pide. Si ser sacerdote o ser laico o tener un matrimonio, tener una familia, hay que distinguir y hay que orientar a los jóvenes. Pero fui a Potosí, fui a Potosí con muchas ganas también y he trabajado en Potosí casi 12 años y ha sido un tiempo lindo, lindo también. Creo que hasta ahora no debe haber nadie que conozca tanto el departamento de Potosí como este servidor porque del mes que estaba ahí, de todos los meses, dos semanas me dedicaba a visitar provincias, por un lado o por otro lado. Una semana dedicaba para venir o a La Paz o a Cochabamba por cuestiones de la conferencia episcopal y una semana a diez días era el tiempo que dedicaba la ciudad, nada más. Los potosinos, potosinos me reclamaban diciendo pero usted es obispo de Potosí porque se va tanto al campo, pero Potosí es pues todo el departamento, no es solo la ciudad, y entonces hemos estado moviéndonos y visitando y trabajando en todas partes a tal punto que cuando algunos años después, once y medio, recibo de nuevo el nombramiento para la paz, yo les he dicho en mi despedida a los potosinos, estoy, he descubierto en ustedes una iglesia viva, he descubierto que Dios está presente en medio de ustedes y me cuesta mucho dejarlos, estoy dejando aquí mi corazón, me voy a llevar solamente un pedacito del corazón porque sin corazón no se puede vivir para que en la paz empiece a crecer y de nuevo pueda vivir con mi corazón fuerte y sano y con ganas y para eso pedí porque ya ya había pasan tiempo desde el nombramiento hasta la toma de posesión pedí al encargado entonces de aquí de la paz que era monseñor Luis Cácey el administrador apostólico por favor háganme un programa fuerte seguido quiero ir cada noche a una parroquia quiero ir a cada templo todas las noches y durante el día tener reuniones con la gente con los grupos conocer ver cómo está yo decía para mí mismo para conocer rápidamente a la gente para que crezca mi corazón enriqueciéndome con la riqueza de la gente y ha sido así ¿qué significa entonces la arquidiócesis de la paz hasta hoy para usted? la arquidiócesis de la paz es una arquidiócesis complicada quizás la más complicada del país por tantas situaciones que tiene la situación social la situación política cultural también la población aymara hispanocriolla la población diríamos extranjera o descendiente directamente de extranjeros aquí tanta diversidad social también gente muy pobre y gente muy rica también la diversidad política los partidos las diferencias es una sociedad complicada pero Dios quiere estar presente en la paz Dios quiere estar presente con este su pueblo y está y está de muchas maneras yo descubro esa presencia de Dios en diferentes actividades en diferentes contactos reuniones en las celebraciones a veces la celebración yo trato de vivirla con mucha profundidad y decirle y transmitir algo a la gente y al final digo yo creo que yo he sido el más enriquecido por la presencia de la gente por cómo atienden por cómo recen por cómo están viviendo o cuando voy por las calles por ejemplo voy diciendo tanta gente que se mueve por una cosa por otra en busca de trabajo quizás no tiene siquiera para comer o quizás está con problemas o está metido en problemática política o en problemática social quizás está buscando su propio provecho también hay que presentarle el amor de Dios hay que llevarle la palabra de Dios para decir que todos estamos llamados a vivir como sus hijos como sus hijas y transformar toda nuestra sociedad pero esa no es tarea solo del obispo es tarea con los colaboradores inmediatos que son los sacerdotes el clero dioses sano en primer lugar después los religiosos las religiosas pero nos hemos dado cuenta ya desde hace diez años cabalmente en este tiempo desde la conferencia general del episcopado latinoamericano en Aparecida que todo cristiano está llamado a ser discípulo misionero que quiere decir discípulo empaparse de Dios seguir a Jesús y actuar como Jesús llevar la buena noticia a la gente y hacer que la gente entienda pues que Dios quiere estar con ella que Dios quiere estar con cada uno y que quiere transformarnos y que quiere que vivamos auténticamente como personas y como hijos hijas de Dios es una tarea linda es una tarea grande con muchos desafíos de diferente tipo pero vale la pena sin duda un desafío monseñor quisiéramos también pues que nos cuente una anécdota de lo que ha sido este tiempo de su episcopado puede ser impotusivo acá en La Paz algo que usted quiera contarnos bueno es difícil difícil contar anécdotas hay hay muchas y no sabría decir cuál cuál es más importante que que otras yo no me fijo mucho así en en anécdotas en cosas así muy concretas pero por ejemplo puedo decir algo que me ha impresionado hace dos semanas y media pude estar en Tierra Santa con otros 140 obispos de diferentes partes del mundo y nos estábamos acercando a la tumba de Jesús es un templo grande una cúpula alta y abajo al centro hay como una capillita y esa es la tumba de Jesús el santo sepulcro y entonces estábamos con los obispos y con la gente acercándonos ahí poquito a poco una hora se tarda para llegar a entrar a ver la tumba de Jesús y claro no queríamos ir adelante de los otros sino con la gente misma con ellos y ahí había un grupo de chicos jovencitos que estaban hablando haciendo julia en español y entonces entre dos obispos un peruano y yo nos acercamos y empezamos a hablar a preguntar a hablarles de Dios no se estaban dando cuenta los chicos que que era ese lugar tan importante de la cristiandad donde estaba más importante que Roma estar ahí en Jerusalén en el lugar de la tumba de Jesús y nos ponemos a hablar y vimos como se acercaron unos y otros y como alguno de ellos iba a llamar a otros para decir que vengan yo pensaba es como Jesús con los apóstoles que les habla de la buena noticia y Andrés va a llamar a su hermano Pedro y dice creo que hemos encontrado al Mesías o cuando la samaritana está en el pozo y se encuentra Jesús junto al pozo y se queda tan impresionada que va a llamar a la gente del pueblo y decir creo que hemos encontrado al Mesías el oír hablar de Dios es una cosa bien importante y me llamó la atención ahí que uno de los jóvenes 14 15 años por ahí me dice padre él quiere hablar con usted yo digo vos quieres hablar conmigo le digo y el chico se queda sorprendido y me dice sí y nos hemos puesto a hablar y he visto que ese muchacho tenía vocación porque su amigo le había dicho que hable con un obispo desconocido y el ayudarle a encontrar a Dios ahí en su vida y el llamado de Dios una cosa linda pues y este chico me ha escrito hace tres días desde México hablándome de cómo está y de cómo ha hablado con un padre y todo y que está tratando de ver a ver si Dios lo está llamando en su vida o sea Dios ayuda a encontrarlo de las maneras más inesperadas y eso es lindo eso es lindo descubrir cómo Dios llama y cómo Dios habla a la gente con seguridad monseñor le agradecemos mucho este diálogo quisiéramos un mensaje final para toda la gente que nos está viendo a ver qué les puedo decir escuchen la voz de Dios Dios te habla en tu vida Dios habla tu corazón Dios habla tu mente Dios te quiere como nadie más te va a querer ni el papá ni la mamá ni los hijos si estás casado y los tienes ni la enamorada ni el enamorado nadie ni tu esposo ni tu esposa nadie te quiere tanto como Dios pero Dios está detrásito de la puerta detrásito de la cortina y te está hablando y Dios quiere hablarte para que te des cuenta que eres un hijo de Dios una hija de Dios no hay nada más grande en la vida que ser hijo de Dios hija de Dios ninguna dignidad más grande ninguna autoridad ningún dinero ninguna posición social te da tanto como el sentir que eres hijo hija de Dios escucha la voz de Dios sigue la voz de Dios trata de vivir con Dios en el centro de tu corazón en el centro de tu espíritu y entonces vas a encontrar la verdadera razón de tu vida vas a encontrar la verdadera felicidad en medio de dificultades en medio de problemas en medio de crisis y de caídas quizás pero Dios nunca te abandona y siempre te está llevando de la mano y siempre quiere que lo escuches y si lo escuchas vas a contagiar esa alegría de haberte encontrado con Dios a tus a tu alrededor a tu entorno allá donde estás vas a hacer que los otros también sientan esa alegría de ser hijo hija de Dios eso es ser cristiano eso es ser discípulo eso es ser misionero de Jesús de nuestro Dios con este hermoso mensaje de Dios para nosotros a través de un señor el mundo de hasta flor nos despedimos hasta la próxima oportunidad con un nuevo diálogo con nuestros obispos chau